...86, ustedes están... Muchas gracias, Sergio. Dicen que los periodistas, repito, dicen que los periodistas tenemos que ser objetivos cuando contamos hechos, acontecimientos. Pero les puedo asegurar que aquí, y en medio de 10.000 personas, más de miles, más de 10.000, resulta imposible abstraerse al sentimiento, a las ganas, a la alegría, al júbilo que se está viviendo aquí. Y es bastante desprolijo todo, y ustedes sabrán disculpar. Resulta, les quiero contar cuáles han sido las consignas dominantes aquí en Colón y General Paz. Bueno, para nada simpático con los ingleses, ¿no? Como es evidente. El que no salte es un inglés, ustedes lo están escuchando. Y hay otro que habla de una langosta, que dice salta, 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 y hace referencia a lo que vamos a hacer con los alemanes el próximo domingo. Claro que tampoco tiene nada de simpático, nada de simpático está reservado para los germanos. Lo cierto es que esto se está viviendo. Y atención, seguramente, seguramente mucha gente está pensando, está pensando, ¿qué pensará la gente que está aquí? Cuando nos vamos a ver desbordados en algún momento, yo les ruego, por favor, que se corran un poquito. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el triunfo? Vamos a tratar de seguirles contando lo que pasa. Gracias, Elio, y con mucho cuidado. Por supuesto, nosotros compartimos la emoción y la alegría incontenible por momentos.